Es la palabra de Dios, si tú no tienes una palabra en tu vida, tú no vas para ningún lado, tú no estás creyendo porque las palabras de Dios son las que edifican, las palabras de Dios son las que te levantan, las palabras de Dios dicen que son medicina a nuestro hueso. Cuando tú te sientes enfermo y crees la palabra, esa enfermedad tiene que salir de tu vida, porque el dueño, ¿quién fue el que hizo el mundo? ¿Quién fue el que profetizó que iban a venir peste, iban a venir todas estas cosas? Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga familia, Dios te bendiga de una manera extraordinaria, gracias por estar con nosotros en este hermoso día, nos sentimos bendecidos, nos sentimos honrados con tu presencia aquí en este lugar. Recordándote que este es tu canal, tu transmisión, Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento, la hora de la unción. Queremos que te vayas suscribiendo y dándole a la campanita para que te sigan llegando videos como este, videos que van a edificar, restaurar, transformar muchas vidas, así como la tuya. En este día creemos que Dios hablará y Dios restaurará todo lo que está destruido y Él va a destruir todo aquello, lo que te hizo o te está haciendo daño en aquella ocasión en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que hoy Dios nos hablará y hoy, hoy estamos acompañados de un gran hombre de Dios, un ministro, un hombre con una gran trayectoria, gloria al Señor. Creemos que Él nos va a dar una palabra de fe, una palabra de poder, aleluya, porque hoy, hoy Dios está en este hermoso lugar. Y Él mismo se va a estar presentando, Dios te bendiga mi hermano. Le bendiga a cada hermano que está en esta preciosa tarde, en este momento que Dios nos ha dado en este lugar, que esto es casa de Dios, el puerta del cielo. Así es, gloria a Jesús. Le damos gracia a Dios y a cada amigo, hermano que se encuentra en este día, en este lugar, gloria a Dios, que está hoy dispuesto para escuchar una palabra de Dios. Amén, amén, amén. Mi nombre es Rafael, muchos me conocen como Junior. Estamos en el ministerio Restaurador Poder de Dios. Estamos allá en el Centro Olímpico. Dios nos ha abriendo una puerta ahí. Estamos junto a mi hermano Pastor Salvador Herrera. Aleluya. Gloria a Dios. Y también estamos aquí en Gualey. Sí. Ahí estamos en la calle C. Ahí tenemos un ministerio que se llama Cristo Regresa. Se llama. Gloria a Dios. Ahí tenemos lunes de presencia. Así es. Estamos como, Dios nos ha llamado como Pastor ahí a ese culto. Guau. Dios nos ha dado la victoria. Gloria a Dios. Dios, ya tenemos como cinco o siete miembros en ese culto. Santo. Y estamos ahí en manos para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición. Guau. De verdad que nos sentimos honrados. Honrados con tu presencia. Rafael aquí. De verdad que hoy, hoy sería impactante lo que Dios hará. Quise mucho ahí preguntando si dónde está el compañero de nuestro hermano y evangelista Freiky, dónde está, dónde está, él está por acá, el Pastor Ignacio de la Rosa. Amén. Estamos aquí, estamos preparados, estamos activos para lo que Dios va a hacer y lo que Dios trae para nosotros en esta hora. Así que prepárate. Comparte este video con alguien. Este es un gran hombre de Dios, mi hermano, mi amigo. Hace mucho que venimos, verdad, conociéndonos, trabajando juntos en culto, en los hogares, en el barrio, en todo lugar. Y es un hombre de Dios que ama a Dios. Así que prepárese, póngase cómodo en su asiento, póngase el cinturón y no se mueva, porque Dios va a hacer cosa grande en su vida. Gloria. Guau. Qué bendición. De verdad que no queremos hablar mucho, porque lo que Dios trae es rápido, es rápido. Y mucha gente ahí está diciendo, quiero escuchar la palabra ya. Tienen la Biblia abierta y dicen, ya, queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Santo. Aleluya. Así que vamos a dejar el ministro para que esté leyendo la palabra y así esté trayendo o dando lo que Dios nos trajo en este hermoso día. Dios le bendiga a ese pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Que se encuentre en esta tarde conectado. Gloria a Dios. Aleluya. Me encanta lo que había, estábamos ahorita, estábamos fluyendo. Sí. Mientras estábamos ahí, gloria a Dios, estábamos escuchando, hermano, algo de parte de Dios. Aleluya. Que esto impactaba. Gloria a Dios. Dios, algo venía a mi vida. Gloria. Gloria a Dios. Y donde Dios trae el tema. Dios me pone esta palabra, gloria a Dios. Mucha. Y usted sabe que hay algo que lo más lindo es cuando Dios abre puertas. Así es. Porque cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Aleluya. Aleluya. Porque Dios, y Dios es el dueño de todo. Wow. Él dice la Biblia que Él cierra y que nadie puede abrir. Santo. Y que Él abre y nadie puede cerrar. Aleluya. Así es. Yo voy a invitar a mis hermanos, amigos, que vayan al libro de Mateo. Salud. Gloria a Dios. Gloria. Mateo 24. Y vamos a leer dos versículos poderosos, que es el 13 y el 14, en esta preciosa tarde. Gloria. Gloria al que vive. A su nombre sea toda la gloria. Esto es algo que me impactó. Aleluya. Gloria a Dios. Esta palabra me impactó. Gloria a Dios que Dios me la daba en la mañana. Yo decía, wow, todo Dios me la daba en el espíritu. Aleluya. Es una palabra que es para el pueblo, hermano, el pueblo de Dios. Es una palabra que si el pueblo no persevera, no puede acontecer nada. Gloria a Jesús. En este libro de Mateo, gloria a Dios, vamos a leer el versículo 13. Wow. Dice la Biblia, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Así es. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Así es. Entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Algo poderoso. Mientras yo estaba meditando esta mañana, ya que estamos en este día, hermosos, dándole esta palabra a este pueblo. Yo estaba meditando en esta palabra. Gloria a Dios. Porque hay algo, hermano, que el cristiano que no medita en la palabra de Dios, no puede venir la revelación. Gloria a Dios. Si tú no medita en ella, la revelación no puede venir a tu vida. Así es. Porque hay personas que leen la Biblia. No es lo mismo tú leerla y meditar en ella. Wow. Porque la meditación viene a través de que tú escudriñas y la lleva al corazón. Así es. Ahí es que viene la meditación. Tú te pones a meditar. Wow. Pero algo poderoso. Y me bajaba esta palabra, Gloria a Dios, cuando yo meditaba en este versículo, dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así es. Yo sentí cuando el espíritu hablaba a mi vida y me decía, si tú perseveras en lo que yo he profetizado en tu vida, tú vas a tener la victoria. Para un hombre de Dios llegar a una plataforma, Gloria a Dios, tiene que perseverar en lo que Dios le ha dicho. Amén. Yo creo que este lugar que está sobre la roca. Dios. ¿Por qué este lugar está sobre la roca? Porque la palabra que Dios le profetizó a este hombre se ha hecho efecto. Amén. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Él tuvo fe, pero ha creído en la profecía que Dios le ha dado. Wow. Su nombre, Gloria. Él ha creído que lo que Dios le dijo iba a acontecer. Así es. ¿Cómo yo puedo tener algo especial en mi vida si yo no creo en la profecía que Dios me da? Ay, Dios mío. Yo tengo que creer el varón lo que yo hago para Dios. Así es. Si Dios me da una palabra y me dice, tú vas a ser profeta, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser misionera, tú vas a pisar las naciones. Tú tienes que creer la profecía que Dios te da. Así es. Yo he visto que en la trayectoria que Dios ha llevado mi vida, donde yo he pisado, Gloria a Dios, donde yo nunca pensé que iba a llegar. Sí. ¿Por qué yo he llegado a este lugar? Porque he creído. Amén. He permanecido en esa palabra, creyendo. Mire, el cristiano que no persevera en la palabra que Dios le da, no vas a tener victoria nunca. Ay, Dios mío. No vas a llegar ahí. ¿Por qué? Porque no estás perseverando en la profecía que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Los hombres de Dios que llegaron, que menciona la Biblia, fue porque perseveraron y creyeron en lo que Dios dijo de ellos, a su nombre. Mire, todo hermano, todo evangelista, todo pastor que ha llegado a una plataforma mundial, es porque perseveró en lo que Dios les profetizó. Así es. En lo que Dios les dijo. Yo muchas cosas he visto, yo meditando en la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Digo, pero Dios mío, yo fui a Colombia. Guau. Yo fui y duré dos meses predicando a Cristo. Dios hizo cosas que Dios me lo decía, pero yo no sabía que Dios lo iba a hacer en aquella nación. Guau, gloria. Yo vi cosas, la gente vomitaba, resguardo. Dios salvaba gente ahí mismo, recibía milagros. Yo he visto cosas, niños, hermano, donde niños que tienen que operar, los varones, escucha esto, que van para operar, ya tienen todos los papeles, ya tienen para pagar el dinero, lo que tienen que cobrarle el médico. Guau, gloria. Pero han creído en una palabra que Dios les ha dado. Han creído. Y tú has soltado la palabra y ellos la han creído. ¿Por qué? Porque la palabra salió de parte de Dios. Así es. Y tú la creíste. Yo vi hace unos cuantos meses en una campaña, predicando, yo le creí a Dios. Yo le decía, Señor, tú me dijiste a mí que lo que yo profetizara por mi boca, creyendo, perseverando en la palabra, yo iba a ver tu gloria. Yo iba a ver los milagros que tú ibas a hacer en la persona. Y yo vi esto, lo que pasó en esta familia. Yo vi que Dios, hermano, vio, esta mujer creyó en la palabra. Esta palabra fue de parte de Dios sobre esta mujer. ¿Y qué pasó? Ella creyó que sus niñas, un doctor no le iba a poner la mano, sino que el doctor especial era Jesucristo, que iba a poner la mano sobre ella y que las piernas de las niñas se le iban a enderezar. Guau. Y yo vi esto poderoso ahí mismo. Yo sentí cuando el Señor me dice, dile que la suban a la silla y profetiza sobre ella. Dile que si cree que yo puedo enderezarle los pies. Porque es la palabra, varón, que te marca. Es la palabra de Dios. Si tú no tienes una palabra en tu vida, tú no vas para ningún lado. Tú no vas, tú no estás creyendo porque las palabras de Dios son las que edifican. Las palabras de Dios son las que te levantan. Las palabras de Dios dicen que son medicina a nuestro hueso. Cuando tú te sientes enfermo y crees la palabra, esa enfermedad tiene que salir de tu vida. Porque el dueño de él, ¿quién es el fue que hizo el mundo? ¿Quién fue que profetizó que iban a venir peste, iban a venir todas estas cosas? Fue el mismo Dios, hermano. Entonces, si tú crees la profecía de que Él te va a guardar, aleluya, de que Él ha profetizado que tú vas a tener vida. ¿Vas a tener vida? Oh, gloria. Esta mujer creyó, hermano. Esta mujer creyó de que Dios le iba a enderezar los pies. Y yo vi esto, hermano. A mí se me salió la lágrima. Porque yo vi cuando yo profetizo y declaro la palabra sobre esta niña y las piernas se le enderezan. Y yo mismo lloraba. Y yo dije, pero Dios mío, padre, tú estás aquí, tú estás haciendo cosas ahí mismo. Su nombre. Mire, yo, el corazón, yo no lo hallaba que hacer. Las lágrimas. Esta mujer lloraba. Se tiró de rodillas. Y yo tuve que decir, no, 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 pero espérala, ponla a caminar, ponla a correr, porque veo que Dios ha hecho un milagro. Veo que la palabra que Dios soltó sobre esta niña se manifestó. Yo veía cuando las piernas se enderezaban. Esta mujer llorando viene a mí y me dice, varón, yo tenía un dinero que estaba, ya lo tenía guardado porque ya el médico iba a operar sobre esta niña. ¿Qué pasó, varón? Que el dinero, ¿tú sabes lo que hizo Dios? Ese dinero, tú no se lo vas a dar al médico. Ella lo que no sabía es que ese dinero era para ella misma, que ella disfrutara de su dinero, no que se lo llevara al médico. Mire, ella viene y me dice, varón, yo tenía tanto que me iban a cobrar por operación, pero ella no. Ese dinero ahora me lo como yo. Así es. A su nombre, que eso es lo que hace Dios contigo. A su nombre, Gloria, cuando tú crees en la profecía y tú perseveres en la palabra, en lo que Dios te ha dicho, tú vas a tener la victoria. Aleluya. Vas a tener la victoria. Miren, donde yo he llegado, lo que yo he hecho para la gloria de Dios es porque yo he perseverado en lo que Dios me ha dicho. Así es. Si tú eres un hombre de Dios y no perseveres en lo que Dios te ha dicho, porque hay personas ahora mismo, ahora mismo, que están mirando este canal, que Dios le ha dado una palabra, pero no están perseverando en lo que Dios le ha dicho. Ay, Dios mío. No están creyendo, hermano. Predícalo, predícalo. Y si tú no perseveres en lo que Dios te ha dicho, no vas a tener la victoria. Wow, Gloria, Dios. Mire, aquí vemos muchas mujeres de Dios que andaban con Jesucristo. Santo. Aleluya. ¿Y por qué ellas andaban con Cristo? Porque perseveraron. Aleluya. Creyeron que Dios, que lo que Dios iba a saciar su vida, que Dios le iba a dar la victoria, que Dios la iba a sacar de donde el mundo la tenía atada. ¡Gloria a Dios! Barón, a mí me gustó esta historia de este hombre, 38 años esperando un milagro. Paralítico. Paralítico, barón, en el estanque de Besteta. Este hombre estaba ahí esperando y él decía, pero Dios mío, cuando desciende el ángel yo no puedo entrar porque no puedo caminar, no me puedo mover. Aleluya. Pero este hombre, barón, estaba ahí, estaba parado ahí diciendo, yo sé que yo voy a recibir mi milagro. Aleluya. Y él veía que descendía. Yo sé que él decía, pero ¿cuál es el samaritano que me va a agarrar, me va a entrar al estanque? No, barón, ahí no había samaritano. Ahí todo el que iba ahí, lo que estaba esperando, recibí su milagro. Pero este hombre perseveró. Este hombre creyó que él iba a recibir su milagro. Aleluya. Es lo que no entendía, que había un Dios en los cielos que estaba mirando este hombre. ¡Ay, santo, gloria! Él no estaba creyendo porque cuando este hombre estaba en el estanque de Bethesda, él no sabía que el mismo Dios, aleluya, le iba a soltar la palabra. ¡Oh, gloria! Su nombre. ¿Y quién fue que le dio la palabra? Jesús. ¡Wow, sí! Dios mío, pero este hombre es 38 años esperando ese milagro ahí. Yo sé que ahí llovía, venían tormentas, venían dificultades, venían todos y ella ahí perseverando, perseverando hasta que recibió el milagro. ¡Wow, gloria a Dios! Oye, amigo, Dios te dice hoy que persevere en lo que Dios profetizó en tu vida. ¡Wow, gloria a Dios! Persevere en tu profecía. Créele a Dios, aunque tú veas que el mundo se esté desbaratando, vea lo que está aconteciendo, persevera en esa palabra y tendrá la victoria. ¿Por qué? Porque el que no persevere en este camino, hermano, no va a tener victoria a su nombre. Todo lo que vemos, gloria a Dios, es porque hemos perseverado creyendo. Esto es por fe. ¡Aleluya! Si tú no tienes fe en este camino, ¿qué es lo que hace una vela? La vela, cuando tú la prendes, si la dejaste prendida, ella se gasta, ¿verdad? ¡Wow, Dios mío! ¿Entiendes? La vela se derrite y se desaparece. Así es. Entonces, tú no eres vela. Tú eres una persona que está esperando, eres luz. Dios. ¿Por qué? ¿Quién es Cristo? Luz. Así es. Entonces, nosotros somos luz en medio de tinieblos. ¡Santo! El que persevera en luz, va a tener la victoria. ¡Oh, gloria! Tú no eres vela. La vela prende, alumbra, pero ella se desaparece. ¡Dios mío! Su nombre, la vela se desaparece. ¡Santo! ¡Aleluya! La vela, tú la prendes, la prendes, le das con el fósforo, y ella te alumbra por una hora, treinta minutos, cincuenta, no, 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 tú no eres una vela, tú eres una persona que permanece creyendo en lo que la promesa que Dios te dijo. ¡Wow, gloria a Dios! En la profecía. ¡Oh, Dios mío! Su nombre, la profecía que Dios te ha dado. Si tú no perseveras, no puedes hacer nada para Dios. ¡Santo! Barón, mientras ha entrado estos días de enfermedades, en el año que entramos, en lo que está aconteciendo, Dios me da una palabra. ¡Oh, gloria! En medio de esta pandemia. ¡Sí! Eso fue en febrero del año pasado. ¡Dios mío! Y el Señor me dice, levanta el curto ahí afuera. Yo no quería. ¡Wow! Y vuelve Dios con una vecina, y me dice, Barón, hay que dar el curto ahí afuera. ¡Ay, chato! Y yo dije, bueno, hay que perseverar lo que Dios está diciendo. Si yo no persevero, esto no va a ser una ruina. ¡Claro! Barón, y hemos tenido una victoria tan grande en ese lugar. ¿Por qué? Porque hemos perseverado. Hemos creído que la palabra que Dios nos ha dado, hermano, Dios está haciendo cosas grandes en ese lugar. ¡Sí, santo! Los músicos, que usted sabe que para cualquier actividad que usted tiene que hacer, tiene que hablar de músico y darle dinero. ¿Tú sabes lo que ha hecho Dios? Dios nos ha dado instrumentos. Dios nos ha dado todos los tipos y nos lleva a los músicos que llegan allá, que yo digo, pero Dios mío, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Y el Señor dice, lo que pasa es que el que persevera va a ver la victoria. Y el que persevera va a tener, va a tener lo que yo le he profetizado. ¡Santo! Así es. Así es. ¡Claro, barón! Si tú no perseveras, aquí lo dice claro. Gloria. El que persevera hasta el fin, él te será salvo. ¡Aleluya! Tú puedes durar 200 años, 100, 30, 40, 60, y si no perseveraste en lo que Dios te dijo, no vas a tener la victoria. ¡Oh, gloria! Porque van a venir dificultades, van a venir enfermedades, van a venir batallas, van a venir calunias, van a hablar de ti como hicieron con Cristo, pero si tú perseveras hasta el fin, va a tener la victoria. Así es, así es. Si perseveras, va a tener la victoria. Dios mío, qué palabra la de hoy. De verdad que nos sentimos bendecidos, honrados con esa palabra. ¡Wow! Gloria, el Señor, el tema es persevera hasta el fin en tu profecía, en tu promesa. La gente no ha conseguido porque no ha perseverado. Y más, los hombres que han tenido, han tenido cosas en esta vida, han tenido porque han perseverado. Tú quizás no has logrado lo que has querido, pero sigue perseverando. Sigue lo que Dios te dijo. La gente tiene que entender que el que persevera, este va a cumplir y a triunfar. Dios quiere gente perseverante para que pueda lograr lo que Él ha prometido. Y queremos, Gloria al Señor, darte a entender, Gloria a Dios, que Dios tiene promesas grandes, bendiciones grandes para aquellos que perseveran. Gloria al Señor, Dios te va a dar una corona, pero Dios te la va a dar si perseveras, Gloria al Señor. Y queremos decirte que esto tiene segunda parte. ¡Ay, ay, 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 ay! El tema es persevera en tu profecía. Esto tiene segunda parte. ¡Amén, así es! Persevera en tu profecía, volumen 2. ¡Wow! Vaya compartiendo el video. ¡Santo! Que lo que Dios hizo hoy seré extraordinario. Y lo que Dios hará mañana, espérate. ¡Gloria! Lo que Dios hará en el siguiente video seré impactante. Así que, comparte este video, porque lo que Dios hará, o lo que Dios hizo, así se cumplirá. ¡Gloria al Señor! Así que queremos que el ministro, el pastor, esté orando por aquellos que ya recibieron una palabra de poder, una palabra de fe. ¡Aleluya! Esté orando por ellos. ¡Amén! ¡Aleluya! Antes de que entremos al santo, a la nube de gloria, porque siento una nube de milagro. ¡Aleluya! Algo veo poderoso. Dios me empata en esta profecía. ¡Viva Jehová! Aquí vemos donde vemos la mujer del flujo de sangre. ¡Gloria a Dios! Esta mujer creyó, perseveró. ¡Aleluya! Y ella creyendo, el varón, dice que solamente tocó el borde. ¡Aleluya! Cuando ella toca el borde, es que ella cree y persevera en la palabra. ¡Gloria a Dios! Dice que cuando Jesús va caminando, había muchas personas con ella. ¡Muchas! Había mucha gente. Bendito sea el nombre del santo. Pero, ¿qué pasa? Ella perseveró. Ella vio, como quien dice, el obstáculo. Dice, wow, pero ¿cómo voy a llegar donde hay tantas personas? ¡Aleluya! Donde hay tanta gente. ¡Sí! No voy a poder llegar. Pero ella dijo, no, yo voy a perseverar y voy a creer que voy a recibir mi milagro. Ella creyó y dice que solamente tocó el borde, varón. ¡Wow! Lo tocó el borde del manto de nuestro maestro Jesucristo. Y dice que cuando toca el borde, escuche, inmediatamente sale poder de él. ¡Wow! Sale poder. ¡Gloria a Dios! Y ella recibe su milagro. Entonces Dios lo que te quiere decir, pueblo, que persevere. ¡Sí! En la palabra. Persevera hasta el fin y tendrá la victoria. ¡Aleluya! Persevera creyendo en que tus hijos van a ser profetas, van a ser evangelistas, van a ser misioneros. Persevera en esa palabra. ¡Aleluya a Dios! En su nombre. Vamos a orar. ¡Aleluya! Mientras estábamos ahí meditando, yo veía que Dios me mostraba una M. ¡Wow! Una M, yo no sé, pero Dios me está hablando de una mujer. ¡Dios mío! Dios me está mostrando una mujer en una M. Yo veía esta M y yo decía, Señor, pero ¿cómo es? María, Wendy, Marisor. Y oí cuando algo me detenía y me decía, Marisor. ¡Ay, chachach! Hay una mujer, gloria a Dios, que Dios está haciendo un milagro en ella. Y ella se llama Marisor. Oye, escucha Marisor. Dios te está diciendo, persevera hasta el fin. Porque lo que estoy mirando es que hay un cambio de sangre en tu cuerpo. Dios está haciendo en esta tarde, en este día, un milagro en tu vida. ¡Ay, Dios mío! Espíritu Santo, yo siento la unción de Dios que te está tocando. Yo siento que la sangre de Cristo te está llenando, mujer. ¡Recibe ese milagro en el nombre poderoso de Jesús! ¡Recibelo, mujer! Porque veo que Dios está tocando tu vida. Veo que Dios está haciendo un milagro. Veo las nubes de Dios sobre tu casa ahora. Veo que el milagro de Dios impacta sobre tu vida. Veo que cosa grande. Porque le ha creído a Dios. Ha venido tormenta, ha venido tempestad. Pero ha permanecido. Te dice Dios. ¡Recibe tu milagro! ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. De Jesucristo de Nazarese. ¡Aleluya! Dios te bendiga, pueblo. ¡Aleluya! Amén y amén. De verdad que nos sentimos bendecidos con tu presencia en este hermoso día. Te rata de compartir el video con un hermano, un amigo, un vecino, con un ateo. Es más, compártelo hasta el mismo diablo para que se explote. Porque hoy, hoy lo que Dios hizo marcó un antes y un después. Recordándote que esta es la hora de la unción. Suscríbete a nuestro canal para que te sigan llegando videos así como este que estás restaurando, transformando, libertando a aquellos que están en el suelo. Y yo creo que lo que Dios hizo hoy marcó un antes y un después. ¡Aleluya! Así que te acompañó tu hermano y evangelista Freiki Pérez. El ministro Rafael Casio. Y el pastor Ignacio de la Rosa. ¡Aleluya! Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recordándote que esta es la hora de la unción. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. 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 Gracias.